Hola, bienvenidos al capítulo 0 de Mastralizando, hablemos del tiempo, una serie de vídeos educativos que os vamos a ofrecer desde el proyecto Mastral El Tiempo en Torrevieja. Este primer vídeo nos va a servir de prueba para futuros capítulos y en él vamos a conocer qué es el proyecto Mastral, quiénes formamos parte de él, cuáles son nuestros objetivos y dónde podéis encontrar más información. El proyecto Mastral es un proyecto meteorológico que pusimos en marcha en abril del año 2010, dos aficionados a la meteorología de la ciudad de Torrevieja, en Alicante. La idea se materializó el 14 de abril de 2010 con la página web www.eltiempo.torrevieja.es Como he comentado anteriormente, somos dos jóvenes aficionados a la meteorología los que componemos el proyecto Mastral. Pablo Samper es gestor administrativo y desde los 14 años dispone de una estación meteorológica con la que observar y registrar el tiempo en Torrevieja. Yo, Rubén Torregrosa, soy estudiante de informática y mi afición a la meteorología viene de mi otra gran pasión, la astronomía. A través de los foros especializados, Pablo y yo nos conocimos y decidimos unirnos en un mismo proyecto para ofrecer toda la información del tiempo en Torrevieja de una manera clara y sencilla. Cuando decimos el nombre del proyecto, Mastral, nos preguntan que qué significa. Antes de lanzar el proyecto, buscamos un nombre relacionado con la meteorología que se dijera de una forma distinta en nuestra ciudad. Torrevieja dispone de muchas palabras que guardan mucha relación con el tiempo. Finalmente, decidimos el nombre de Mastral, que no es más que la forma de decir Mistral, un viento de componente noroeste seco en Torrevieja. El objetivo principal del proyecto Mastral es la difusión de todo lo que tiene que ver con el tiempo en Torrevieja. Además, también hablamos de meteorología, de astronomía y de ciencia en general. Nuestro Facebook suele ser un punto de información cuando suceden fenómenos naturales en nuestra ciudad, tales como lluvias intensas o incluso terremotos. Todo ello se complementa con la recogida de datos mediante los cuales elaboramos resúmenes climáticos y nuestras propias predicciones meteorológicas, siempre teniendo en cuenta que no somos profesionales de la meteorología y lo hacemos como afición y sin ánimo de lucro. Para recoger la información meteorológica de Torrevieja, disponíamos en nuestros comienzos de dos estaciones meteorológicas situadas en la zona centro y en el barrio de la Afición. Con el paso de los meses y gracias a la colaboración de dos vecinos de Torrevieja, disponemos actualmente de cuatro estaciones repartidas por varias zonas de la ciudad. Cuatro son las estaciones que, a día de hoy, se integran en Proyecto Mastral, Torrevieja-Aguas Nuevas, Torrevieja-Cequión, Torrevieja-Centro y Torrevieja-Los Altos. Como se puede ver en el mapa, están distribuidas por distintos puntos del término municipal. Torrevieja-Aguas Nuevas está situada en el norte de la ciudad, en la urbanización del mismo nombre. Es una estación modelo Oregón WMR100N que ha sido modificada con una garita artesanal para evitar los problemas de medición de temperatura que suele presentar esta estación. El plurímetro tiene una resolución de 0,27 milímetros o litros por metro cuadrado y es la más nueva de todas las estaciones, ya que lleva activa desde agosto del año 2012. Torrevieja-Cequión está situada en el barrio de la Cequión y, al igual que la de Aguas Nuevas, es una Oregón WMR100N con una garita artesanal para el termómetro. Esta estación incorpora un sensor de radiación ultravioleta y tiene un plurímetro con una resolución de 0,27 litros por metro cuadrado. Lleva activa desde los inicios del proyecto Mastral, allá por marzo de 2010. Torrevieja-Centro es la estación más antigua del proyecto y está situada en pleno casco urbano de la ciudad. Aunque actualmente es una Davis-Bantas-Bue, esta localización ha tenido distintos modelos de estación operativas desde el año 2007. El plurímetro tiene una resolución actual de 0,2 litros por metro cuadrado. Finalmente, la estación de Torrevieja-Los Altos está situada en el extremo sur de la ciudad y, al igual que la del centro, es una Davis-Bantas-Bue, con un plurímetro de 0,2 litros por metro cuadrado de precisión. Esta estación dispone de una webcam que está enfocada hacia Torrevieja y está activa desde septiembre del año 2011. Todos los datos que recogen estas cuatro estaciones se pueden encontrar en nuestra página web www.letien.torrevieja.es. Generalmente, y sin ningún problema técnico, ofrecen datos cada cinco minutos. Entre las variables que se recogen están la presión, la temperatura, la humedad, el viento y la lluvia. Como hemos comentado anteriormente, en Proyecto Mastral realizamos también nuestras propias predicciones meteorológicas. Nos gusta jugar a ser hombre del tiempo y a diario elaboramos estas predicciones en base a nuestras observaciones y a las características climáticas de Torrevieja. Estas predicciones también se pueden consultar en nuestra página web. Desde pocos meses después de la creación del Proyecto Mastral, colaboramos de forma asidua en distintos medios de comunicación, tanto locales, provinciales o incluso a nivel autonómico. Nuestras predicciones y nuestros resúmenes son publicados en estos medios de comunicación. Además de la página web, puedes encontrarnos en distintas redes sociales. Esto nos permite interactuar con vosotros y conocer en todo momento lo que está pasando en Torrevieja, gracias a vuestras fotos, vídeos o comentarios que día a día nos hacéis llegar. Nuestra actividad en redes sociales la centramos sobre todo en Facebook. En nuestra página podrás encontrar información, fotografías, vídeos o gráficos, entre otros. Si nada lo impide, la actualizamos varias veces al día. Y en situaciones especiales, tales como lluvias intensas, es una herramienta muy útil para realizar el seguimiento meteorológico. También disponemos de una cuenta en Twitter, donde de forma resumida, también hablamos del tiempo en Torrevieja. Y por último, disponemos de un canal en YouTube, donde podrás encontrar distintos vídeos de clima en Torrevieja. Vídeos como oleaje, lluvias, amaneceres, atardeceres, resúmenes climáticos y desde este momento también los vídeos de Mastralizando. Porque Mastralizando es una serie de vídeos, que comenzamos con este primero dedicado al proyecto Mastral, en la que queremos mostrar los fenómenos relacionados principalmente con la meteorología. Que explicaremos conceptos, fenómenos, situaciones peligrosas que se dan en Torrevieja y curiosidades. Todo ello de una manera amena, con muchas fotografías, vídeos y gráficos. En resumen, y para ir acabando este primer vídeo, en Proyecto Mastral queremos contarte todo lo que pase relacionado con la meteorología de una forma clara y sencilla, de aficionado a aficionado. Para ello nos hacemos valer de los datos que recogemos con nuestras estaciones, el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años y el que también nos proporcionáis vosotros. Esperamos que os guste la labor que realizamos y esperamos vuestras sugerencias, aportaciones o preguntas para hacer del Proyecto Mastral un proyecto de referencia en la divulgación de la meteorología. Con estas palabras ponemos el punto y final a este primer vídeo de Mastralizando. Esperamos que os haya gustado y nos vemos y escuchamos en próximos capítulos. Muchas gracias por vuestra atención. Mastralizando.